Aleja y los gatos ¿Listo? Bueno, la plaza de mercado, el mercado, el transporte, donde yo me enredé Para mí esta es la mejor, la mejor, o sea, ¿cuál plaza? ¿La plaza de mercado? No O sea, estamos hablando de la plaza, de cómo está la plaza, o sea, la plaza del transporte Pero el señor entendió la plaza de mercado, no está bien, no importa, no nos preocupemos Bueno, ¿cómo le parece que cuando empieza uno a grabar, muchas veces, usted lo decía hace un momento Hay cantidad de interrupciones, estas interrupciones son especiales Sí, señores, Alejandra no la dejaron grabar los gatos Una fábrica bogotana que cree en la gente de la ciudad de Cartagena Hacemos otra breve pausa para comerciales, ya volvemos Debido a la difícil situación por la que atraviesa esta familia Bueno, es que hasta los animales, hasta los gatos quieren salir aquí durante las grabaciones Claro, claro que sí Y es que eso suele pasar, mientras uno está aquí grabando estas presentaciones cada noche para ustedes Para informarlos cuando, y a veces no son los gatos, sino que es uno mismo el que se enreda y se enreda Como usted, compañero Julio Sí El día se enredó y se enredó y se enredó El taller La Cocina de Palabras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Entonces llega a esta institución prestigiosa de nuestro... Otra vez Se enredó Julio entonces para grabar Eso suele pasar con mucha frecuencia, ¿no? En temas de distracción Sí, sí, es que a veces uno se enreda y como vierábamos ahorita El gatito que quería salir Pues también hay otros tipos de animales, ¿no? De insectos que también quieren aparecer durante las grabaciones, las presentaciones del noticiero No, y tenemos matamosca profesional en el canal CNC Erinis Polo Manosalpa Carrera séptima con 15, esquina Este es uno de los lugares... Los lugares... Esa es la gorra, no va para el 28 Bien, vamos a continuar con otras informaciones Muy bien, ya usted llegó a escuchar ese cuento del hombre que mató siete moscas de un solo tiro Pues este le cae muy bien a Erinis Polo Manosalpa Intentó matar la mosca pero no fue capaz Vamos a pasar a otra curiosidad Y este que viene junto a la Plaza de Mercado para mí son los mejores de este año ¿Por qué? ¿Ahora por qué? El intendente Roberto Acuña que ya no está aquí elaborando en la ciudad Pero que nos colaboraba muchísimo en la parte de comunicaciones de la policía También se le redó un poquito la lengua, ¿no? Cuando estaba dándonos una entrevista acerca de una persona que desafortunadamente fue asesinada La frase no le quedó bien construida, ¿no? Ajá Y bueno, ahí, juzguen ustedes Se le acercaron y le propinaron varios disparos en el rostro y en el cuerpo Donde produjo lamentablemente la vida Nos solidarizamos con la familia y estamos donde produjo lamentablemente la vida Donde produjo lamentablemente la vida Se le acercaron y le propinaron varios disparos en el rostro y en el cuerpo Donde produjo lamentablemente la vida Nos solidarizamos con la familia y estamos ¿Qué fue lo que intentó decir Acuña ahí? ¿Le produjo la vida? O sea, es decir, lo mataron pero le produjeron la vida Lo asesinaron lamentablemente Por supuesto, casos que pasan aquí Pero Acuña dijo ¿Le produjo la vida? O sea, muertos vivientes Enredadito un poquito Bueno, televidentes Hay otro aquí que es muy bueno Porque resulta que aquí Con el patrocinio de empresas municipales En el canal CDC nos cortan Constantemente la energía No aquí en el canal, en la ciudad por supuesto Esos cortes de energía constante que hemos visto Pues nos perjudican también a la hora De estar grabando, así que Con el patrocinio de empresas municipales Les presentamos esta nota Llevémoslo a algún sitio donde lo podamos Proteger Llevémoslo a algún sitio Donde lo podamos proteger A un infante A uno de esos que están por ahí hasta ahora pidiendo dulce Protejámoslo Si vemos un niño solo, llamémoslo Bueno, profesor Palomino También sufrió las consecuencias de los cortes de energía Por las empresas municipales Pero no queremos tirarle las empresas Solamente es algo gracioso Que estamos presentando a todos ustedes Pero bastante que nos perjudican ¿Usted cree en las brujas? No, pero dicen de que las hay, las hay Las hay, las hay Aquí en el canal las hay Nosotros estábamos en el tema de grabación Con nuestro camarógrafo Cuando unas risas empezaron a filtrarse Miren ustedes El CDI, el Centro de Desarrollo Infantil Ubicado en el sector de... ¿Por qué no? 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 ¿Qué tal? Las brujas. Ah, las brujitas por allá al fondo. Bien, 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 bien reídas. Bien risueñas ellas. Hay risbolo y otra jublana por ahí. Bueno, esas son las cosas que pasan mientras uno está grabando, que cuando no hay interrupciones externas, es el mismo presentador, como ya lo hemos dicho, que se enreda, que se cubre. O la presentadora, ¿no? Bueno, o la presentadora, que por decir una palabra dice otra y bueno. Cuando no es que uno ya tiene la entrevista prácticamente terminada y de repente el camarógrafo se le movió la cámara. O le dice a uno, no tengo audio. Y le toca volver a repetir toda la entrevista, Virgen del Carmen. Bueno, seguimos entonces, ¿no? Cosas que pasan en este oficio. Normalmente aquí en Cartago hay dos carreras, la séptima y la octava, pero el profesor Palomino confundió las carreras de aquí de la ciudad de Cartago. Le dijo séptima y octavo. ¿Qué tal el profesor Palomino con esta aleja? Bueno, a veces uno se enreda, se enreda, se le cruzan allá los cables, como se dice popularmente. Cambian luces. Oiga, a continuación presentamos a ustedes Zona Risa. No podía faltar nuestra compañera Xiomara Sánchez aquí en este día, en este especial de Inocentes. Inocentes. Les cuento que tengo un pollo. ¡Qué criqui! ¡Ay, no me entiendes! Chucha, ¿por qué se esconde? Se celebra el Día Mundial de los Animales. Y para... Y como es el editor Alejandra, despedimos con Zona Rosa. En esta ocasión Zona Risa. Zona Risa. A ustedes muchas gracias, televidentes, por acompañarnos en esta emisión. Al final, por supuesto, quisimos robarles unas sonrisas con todo lo que nos ocurre aquí al momento de grabar, de ir a hacer presentaciones a la calle, entrevistas, todo lo que es la compilación graciosa de este especial. Queríamos compartir con ustedes eso y con esto despedirnos por este lunes. Gracias por habernos acompañado. Recuerda nuestras redes sociales en Twitter, arroba CNC Noticartago y en Facebook, CNC Cartago. Nos encontramos mañana en punto de las 6.30 de la mañana, a las 11 en la remisión y a las 7 de la noche en nuestra emisión central. ¡Feliz noche para todos!